No sabía que me iba a enamorar de ti tan locamente Como un niño inocente Fue la pasión o suerte lo que me hizo tenerte Y si tú ahora que eres mía y mientras más te amo Y mientras más soñamos Si tú te vas te llamo y si tú no estás que hago Y varios mensajitos te voy a mandar Diciéndote que nunca me vas a olvidar Que yo soy simplemente el que te va a adorar Yo quiero que este loco tú puedas amar Pa' que poquito a poco se haga realidad El sueño de tenerte y no buscarte más De ti yo me enamoré No sé a qué hora o por qué Solo sé que no aguanté Y de ti me enamoré De ti yo me enamoré No sé a qué hora o por qué Solo sé que no aguanté Y de ti me enamoré Yo quiero que me quieras querer Pa' hacerte feliz de una vez Porque de ti me enamoré Me enamoré de ti baby tan locamente Te quiero para mí indiscutiblemente No quiero que te vayas si tan de repente No creo en casualidad mucho menos en suerte Tú eres para mí Yo soy para ti No quiero que te vayas baby Ven quédate aquí No es que me enamoré No es que me ilusione Quédate conmigo No te quisiera perder De ti yo me enamoré No sé a qué hora o por qué Solo sé que no aguanté Y de ti me enamoré De ti yo me enamoré No sé a qué hora o por qué Solo sé que no aguanté Y de ti me enamoré Yo quiero que me quieras querer Pa' hacerte feliz de una vez Porque de ti me enamoré Tú eres para mí Yo soy para ti No quiero que te vayas baby Ven quédate aquí Fue que me enamoré No es que me ilusione Quédate conmigo No te quisiera perder De ti yo me enamoré No sé a qué hora o por qué Solo sé que no aguanté Y de ti me enamoré De ti yo me enamoré No sé a qué hora o por qué Solo sé que no aguanté Y de ti me enamoré Yo quiero que me quieras querer Pa' hacerte feliz de una vez Porque de ti me enamoré Porque de ti me enamoré Porque de ti me enamoré Gracias.